Hola a todos, hoy vemos este cómic especial que me encontré por la calle, en serio no sé quién es el doctor o qué, bueno en serio, vamos a ver, ojo para tener misterio y primera toma, yo tampoco lo he visto, así que aparece una nave acerrizando para poder ver si está saliendo un nombre, yo salgo completo, ya que me dan ese encuentro con una alianígena, luego se dividen las alianígenas, me están volviendo para tres partes, se ponen otras semarraca y otras, ya no son navegadas pero de brazos, pero el mismo, yo creo que el mezclado pero se está ven cayendo, hojita para ver misterio, y se sigue cayendo, se cae, no le hizo de caer y dice, ouch, ahí pueden ver, se levanta, ya se levantó, luego hay otro y dice, ay no, saca su arma para despedirle pero tiene miedo, luego dice, ven, ya que ve que no le quiere hacer daño, hojita para dar más misterio, luego lo agarra, lo carga, lo pone sobre su cabeza, termina, termina con la alianígena, sigue caminando, se encuentra con su jefe, que es como el guardia para el color rojo, luego sigue caminando con él, luego se encuentra con otra, dos ejes y dos ejes de tross, hojita para dar misterio, y, oh no, le saco el aire del caliente de oxígeno, volvemos al inicio, donde está la nave otra vez, vuelve a salir, ya salió entera, va caminando, se encuentra con un pastel, mete las manos en el pastel, una bomba, ok, esto se pone raro, hojita para dar misterio, y, ahora la bomba, ahora la pañera, y, me la aventó, está corriendo, está corriendo, está corriendo, bien, como que sí, como que sí, como que sí, bueno, pues, adiós a la vida, ¡Suscríbete al canal!